Gracias por concederme la entrevista y habrá una segunda parte, es una historia que hay que contar, hay que relatarla, de verdad que lo que se vive en el terreno es algo que nos enseña mucho y la experiencia de jugar en la grande liga deja mucho que decir. No, eso es una realidad, tú sabes que esto es un negocio que uno, uno como, después que entra al nivel profesional, uno viene de familia de bajos recursos, uno quiere conquistar el mundo para tratar de poner su familia bien, para tratar de uno vivir bien, vivir en paz, pero lamentablemente es un negocio que ha cambiado mucho y nada, yo te doy gracias a ti por la entrevista y cuando tú decidas y quieras seguir la segunda parte estaremos disponibles. Así es, se quedaron muchas cosas pendientes, el escogido, los equipos que representaste, la República Dominicana y de seguro que a lo mejor representaste tu país en una serie del Caribe, eso, hay que hablar de eso. No, yo los representé en dos o tres series del Caribe con mi equipo dos veces, con el equipo con Licey, creo que nada más fueron con esos dos equipos, orgullosos y tú sabes, escogiditas hasta el final, toda la vida. Bueno señores, así es, Documental Estudio Béisbol, gracias y no se pierdan la segunda parte, suscríbanse, esto no es de feliz, una súper entrevista con un caballo en Erick Rodríguez, es pelotero profesional de grande liga. Gracias a ti.